Se veía tan linda aquella noche Tanto que lograba seducir Yo sin resistir a tal belleza A mi alcoba la invité a subir Me quedé dormido entre sus brazos Saboreando el calor de su piel Desperté creyéndola conmigo Pero solo con su almohada me encontré Como iba yo a pensar que era un juego nomás Una estrategia sucia para poderme robar Pequeña ladronzuela, te burlaste de mí Me tendiste una trampa y yo ingenuo caí Pequeña ladronzuela, quiero volverte a ver Robaste mi cartera Sí, pero el corazón también Corazón Me robaste el alma Me quedé dormido entre sus brazos Saboreando el calor de su piel Desperté creyéndola conmigo Pero solo con su almohada conmigo Pero solo con su almohada me encontré Me robaste mi cartera Sí, pero el corazón también No se, pero el corazónhui Música Me quedé dormido entre sus brazos Porque si no te vas nouedes Como la Lower Friendly Gracias.